En mi país me han querido condenar por la Inquisición porque en las mismas barbas de los pedantes me atreví a sostener que el vacío existía, y que no había en el mundo una materia que fuese más pesada que otras. Yo le pregunté, ¿qué probabilidades tenía para mantener una opinión tan poco tolerada? Para llegar al término de mi juicio, me contestó él, es necesario suponer que tan solo existe un elemento. Porque aunque nosotros veamos agua, tierra, y agua y fuego separados entre sí, nunca se les encuentra en estado de tanta pureza que podamos creerlos separados. Cuando por ejemplo, vosotros veis el fuego, lo que veis no es fuego, es agua, muy dilatada. Y el aire, también es agua muy dilatada, y el agua, a su vez es tierra que se funde, y la tierra, por su parte, es agua muy comprimida. De tal modo que si seriamente estudiamos la materia, vendremos en conocer que es tan solo una, que como excelente cómico, hace el papel de varios personajes, vistiéndose mil trajes distintos. Si no fuese así, habría que admitir tantos elementos como cuerpos. Y si me preguntáis por qué el fuego calienta, y el agua enfría siendo los dos una misma materia, os contestaré que esta materia obra por simpatía. Según la disposición en que se encuentra en el tiempo de su acción. El fuego, que no es otra cosa sino tierra, esparcida con más expansión aún que la necesaria para constituir el aire, procura cambiar en tierra, por simpatía, lo que encuentra. Así, el calor del carbón, que es el más sutil y el más apropiado para penetrar en los cuerpos, al principio resbala entre los polos del nuestro, porque es una nueva materia que nos llena, y nos hace exhalarnos en sudor, ese sudor, extendido por el fuego, se convierte en humo, y se torna aire. Este aire, todavía más fundido por el calor de las antiperístasis, es decir una cualidad aumenta la fuerza de una cualidad contraria, o de los astros vecinos, y la tierra, abandonada por el fuego, y partita, caen en el suelo. El agua, por otra parte, que no se diferencia del fuego sino en estar más comprimida, no nos quema nunca, porque como más apretada, por simpatía, tiende a condensar los cuerpos que encuentra, de tal modo, que el frío que nosotros sentimos es tan solo el efecto de nuestra carne, que se repliega sobre sí misma, impulsada por la vecindad de la tierra, o del agua que le obligan a parecerse. Esta es la causa de que los hidrópicos, es decir los que tienen retención anormal de líquido en el cuerpo, llenos de agua, conviertan en ésta todo el alimento que toman, y esto también hace que los biliosos líquido producido por el hígado que es de color amarillo verdoso, y de sabor amargo, y actúa en la digestión disolviendo las grasas para que puedan ser absorbidas, cambien en bilis toda la sangre que forma su hígado. Suponiendo, pues, que no haya más que un elemento, es evidente que todos los cuerpos, cada uno según su constitución, se inclinen igualmente hacia el centro de la tierra. Pero me preguntaréis vos seguramente, ¿por qué razón el hierro, los metales, y la madera llegan más pronto a ese centro que una esponja, sino porque ésta está llena de aire, que naturalmente tiende hacia lo alto? No es esa la exacta razón, y aquí lo que yo os replicaría. Aunque una roca caiga con más rapidez que una pluma, ambas tienen la misma inclinación por realizar ese viaje. Pero una bala de cañón, si encontrase la tierra libremente agujereada, se dirigiría hacia su centro con más rapidez que una gran vejiga de viento, y la razón de esto, está en que la masa de metal, supone mucha tierra reconcentrada en una pequeña parte. Y en cambio, el viento supone muy poca tierra repartida en mucho espacio, porque todas las partículas de las materias que contiene ese hierro, unidas unas a las otras, aumentan con la cohesión su fuerza, ya que apretándose, únense muchas para combatir contra poco, pues una partícula de aire que igualase en grosor a la bala, no la igualaría en calidad. Sin probar esto con tal serie de razones. Como, según vuestro entender, una pica, un puñal, una espada pueden herirnos. Pues no hallaréis otra causa si no es la de que el acero es de una materia cuyas partículas están más próximas, y más apretadas unas a las otras, y en cambio, vuestra carne, como lo demuestran sus poros, y blandura, contiene poca materia repartida en muy gran lugar, y por esto, como la punta de hierro que lo hiere representa una gran cantidad de materia, contra muy poca carne, la obliga a ésta a ceder ante su fuerza, lo mismo que un escuadrón bien formado, y compacto, fácilmente vence a un batallón menos apretado, y más extendido. Por esto mismo una lupa de acero abrasado, es más ardiente que un tronco de madera encendido, y se explica pensando que hay más fuego en la lupa, aún siendo de pequeño tamaño, porque le tiene adherido en todas las partes del metal, que en el tronco, que por ser muy esponjoso, contiene siempre un vacío, y como el vacío no es más que una ausencia del ser, no resulta susceptible de adaptar la forma del fuego. Seguramente me objetaréis que yo os hablo del vacío como si lo hubiese probado, y que precisamente la afirmación de que el vacío, no es más que la ausencia del ser es lo que hemos de discutir. Pues bien, esto es lo que yo voy a probaros, y aunque el hacerlo sea de una dificultad parecida a la de cortar el nudo gordiano, yo tengo el brazo bastante fuerte, y seré el Alejandro de este nudo. Que me replique, pues, esa bestia vulgar, yo se lo suplico, que me replique si solo cree ser hombre, porque le han dicho que lo es. Suponiendo que no haya más que una materia, como ya pienso haberlo demostrado suficientemente. ¿Por qué causa se dilata, y contrae a su gusto, porque un pedazo de tierra, a fuerza de condensarse, se vuelve piedra, es que las partes de esta piedra, se han colocado unas dentro de otras, de tal modo que allí donde se fija un grano de arena en el mismo sitio hay otro grano de arena. Esto no puede ser así, aun admitiendo sus principios, porque los cuerpos no se penetran, pero es indispensable, que esta materia se haya reunido, y si queréis, se haya comprimido de suerte, que venga a llenar algún lugar que antes estaba vacío. También me objetáis que es incomprensible que existiese la nada en el mundo, y que nosotros estuviésemos en parte compuestos de esa nada, pues, ¿por qué no?, no está el mundo entero rodeado por la nada, puesto que esto me lo habréis de conceder, otorgadme también que con la misma facilidad el mundo puede tener la nada a su alrededor, que en su seno. ¿Cómo es que el agua comprimida por la helada, en un vaso lo hace reventar, y a decirme que esto solo es explicable pensando que quiera impedir la producción del vacío? Pero yo os explicaré que eso sucede por la sola razón, de que el aire de encima, que tiende, lo mismo que la tierra, y el agua, hacia el centro, encuentra en el recto camino de ese país una hospedería vacante, y quiere en ella establecerse, y si encuentra los poros de esa vasija, es decir, los caminos que conducen a esa habitación de vacío, demasiado estrechos, o demasiado largos, o demasiado torcidos, complace su impaciencia rompiendo el vaso para llegar más pronto a su hospedaje. Pero sin que vaya a divertirme ahora, contestando a todas vuestras objeciones, fácilmente me atrevo a decir que si no hubiese vacío, no habría tan poco movimiento, o, de lo contrario, es necesario admitir la penetración de los cuerpos. Sería muy ridículo, pensar que cuando una mosca empuja con el ala parte del aire, esta parte hace retroceder ante ella a otra, esta otra a otra, y que de tal manera el movimiento del artejo posterior del insecto llegase a producir una abolladura detrás del mundo. Cuando ya no pueden ellos encontrar otros, argumentos apelan al de la rarificación. Pero cómo puede pensarse de buena fe que un cuerpo se rarifica, que una partícula de la masa se aleja de la otra, sin dejar un vacío. No sería necesario que estos dos cuerpos que acaban de separarse hubiesen estado en el mismo tiempo, en el mismo sitio donde éste estaba y que con ellos se hubiesen penetrado, entre sí, los tres. Ya sé yo muy bien que me replicaréis diciéndome que entonces, como se explica que valiéndose de un tubo de absorción, de una jeringa, o de una bomba se eleve el agua contra su natural inclinación de caer. Pero a esto podré replicaros que, si se logra violentarla no es tan solo el miedo al vacío lo que la obliga a contravenir su camino, sino también que, estando unida al aire por una traba imperceptible, se eleva ella cuando se eleva el aire desgrazada. No es esto muy espinoso y difícil de comprender cuando se conoce la relación perfecta, y el delicado encadenamiento de los elementos, porque si vos consideráis con atención ese barro que resulta del maridaje de la tierra, y del agua, os encontraréis con que tal producto, ya no es ni tierra ni agua, sino un cuerpo que viene a interceder en el contrato de estos dos enemigos, del mismo modo, el agua, y el aire se envían recíprocamente una bruma que penetra los humores de aquella, y de este para. Así mediar en su paz. Y el aire se reconcilia a su vez con el fuego por medio de una exhalación intercesora que los une. Creo que todavía pretendía él seguir su plática, pero entonces nos trajeron nuestro llantar, y como ya teníamos hambre, cerré mis oídos a sus discursos para abrir el estómago a las viandas que nos sirvieron. Me aconteció que otra vez, estando los dos filosofando, pues ni al uno ni al otro nos gustaba hablar de cosas bajas, me dijo él. Estoy muy disgustado de ver un espíritu del temple del vuestro, infectado por los errores del vulgo. Es preciso que sepáis que a pesar del pedantismo de Aristóteles, cuya palabra suena todavía en todas las clases de vuestra Francia, todo está en todo. Es decir, que en el agua, por ejemplo, existe el fuego, y en este, agua, y en el aire, tierra, y en esta, aire. Y aunque esta opinión les haga abrir a los escolásticos unos ojos tan grandes como saleros, aún resulta más fácil de probar que de demostrar. Pues yo les preguntaría, ante todo, si el agua engendra pescado, y cuando me lo negaran, cavar un hoyo, llenarlo con el jarabe del agua manil, y aunque todavía quisieran pasar a través de una criba para escapar a las sujeciones de los ciegos, yo me comprometo a que si al cabo de cierto tiempo no encuentran ellos el pescado, beberme todo el agua que del hoyo habrán tirado. Pero si lo encuentran, como yo tengo por muy cierto, es una prueba convincente de que en él había sal y fuego. Por tanto, encontrar enseguida agua en el fuego no es empresa muy difícil, porque aunque escojan el fuego más separado de la materia, como es el de los cometas, siempre encontrarán mucho. Puesto que si este humor untuoso de que están hechos, reducido a azufre por el calor de la antiperístasis, que los alumbra, no encontrase un obstáculo a su violencia en la húmeda frialdad que lo atempera, y la combate, se consumiría bruscamente como un relámpago. En cuanto a que hay aire en la Tierra, no creo que vayan a negarlo, y si lo niegan es que no han oído hablar nunca de los espantosos estremecimientos que han agitado tan frecuentemente las montañas de Sicilia. Además de esto vemos que la Tierra es absolutamente porosa, y hasta lo son los granos de arena que la componen. Sin embargo, nadie ha dicho todavía que estos hoyos estuviesen llenos de vacío, y a pesar de eso no parecerá mal que el aire habite en ellos. Me queda por demostrar que en el aire hay tierra, pero casi no creo digno empeñarme en este trabajo, pues de ello os habréis convencido muchas veces al sentir caer sobre vuestra cabeza esas legiones de átomos tan numerosas que acaban por exceder a las posibilidades de aritmética, ahogándola. Pasemos ahora de los cuerpos simples a los compuestos, estos han de proporcionarnos argumentos mucho más frecuentes para demostrar que todas las cosas están en todas las cosas, y no que se cambian unas en otras como lo indican vuestros peripatéticos. Y quiero sostener en sus barbas que los principios se mezclan, se separan, y vuelven a mezclarse directamente, de tal suerte, que aquello que había sido hecho agua por el criador del mundo, ya lo será siempre. Yo nunca sostengo, como hacen ellos, una máxima si no la pruebo. Y para probarlo, coged, si os placé un leño, o cualquier materia combustible, y prendedle fuego. Ellos dirán, cuando ya estará ardiendo, que lo que antes era madera se ha convertido en fuego. Pero yo les replicaré que no, que no hay más fuego en el leño cuando está lleno de llamas que antes de acercarle la cerilla, sino que el fuego que estaba en el leño escondido, y constreñido por el frío, y la humedad a no extenderse ni obrar. Al ser libertado por un elemento extraño concentra sus fuerzas contra la flema, que le ahogaba, y se ampara del campo que su enemigo ocupaba, acabando por mostrarse, ya libre de obstáculos, como triunfador de su carcelero. Y no veis como el agua huye por las dos extremidades, caliente, y humeante todavía por el combate que ha sostenido. Esta llama que vos veis como se levanta hacia lo alto, es el fuego más sutil, el más libre de la materia, y el que más presto está, por consiguiente, para volver a su elemento. Asciende unido, formando una pirámide, a cierta altura hasta penetrar la espesa humedad del aire que le opone resistencia. Pero como al propio tiempo que asciende va libertándose poco a poco de la violenta compañía de sus huéspedes, cuando ya no encuentra nada, que le repele en su paso, lo apresura libremente con descuido que a veces le ocasiona otra prisión. Pues andando con esa prisa, alguna vez se topa con una nube, y si ésta está unida a otras, y forma con ellas una asamblea tan numerosa que logra hacer frente al vapor, se juntan, y lo castigan, la muerte de los inocentes es con frecuencia el efecto de esta cólera animada de las cosas muertas. Si el fuego, al encontrarse embarazado, entre estas crudezas importunas de la región media, no es bastante fuerte para defenderse, se abandona a merced del enemigo, que con su pesadez le obliga nuevamente a caer hacia la tierra. De este modo el desdichado prisionero acaso se encuentre dentro de una gota de agua al pie de una encina, donde el fuego animal tal vez ofrecerá a este pobre perdido el albergue de su seno. Ved, pues, cómo vuelve al mismo estado del que salió algunos días antes. Y ahora veamos la suerte corrida por los demás elementos que componían nuestro leño. El aire se retira a su rincón, mezclado todavía con vapores, porque el fuego encolerizada, y bruscamente lo persiguió en confusión. Y en este estado, sirve de germen a los vientos, suministra la respiración a los animales, llena el vacío que la naturaleza produce, y acaso envuelto en una gota de rocío será sorbido, y digerido por las hojas alteradas del árbol, en cuyo leño prendimos nuestro fuego. El agua que la llama había sacado de nuestro tronco, elevada por el calor hasta la cuna de los meteoros, caerá transformada en lluvia, ya sobre nuestra encina, ya sobre otro árbol cualquiera. Y la tierra, convertida en ceniza, y curada luego de su esterilidad, acaso merced al nutritivo calor de un estercolero en que se la habrá echado, o a la sal vegetal de algunas plantas vecinas, o al agua fecunda de los ríos, volverá a encontrarse al lado de esta encina. La cual, por el calor de su germen, irá atrayéndola hasta lograr que forme parte de su totalidad. De este modo, ved como esos cuatro elementos, siguiendo una suerte común, se reintegran al mismo estado del que salieran días antes. Esto nos permite decir que en un hombre, hay todo lo necesario para constituir un árbol, y en un árbol todo lo necesario para constituir un hombre, y prosiguiendo de esta manera se encontrará que todas las cosas están en todas las cosas. Pero nos hace falta un prometeo, que saque de la naturaleza, y nos la haga ver, eso que yo he dado en llamar materia primera. He aquí las cosas con que distraíamos nuestro ocio. Realmente, este buen español tenía un gentil espíritu. Nuestras charlas, comúnmente, entretenían nuestras noches, porque durante las seis horas que van desde la mañana a la tarde la muchedumbre que venía a nuestra jaula para contemplarnos nos hubiese estorbado, pues algunos nos tiraban piedras y otros nueces y otros hierba. No se hablaba más que de las bestias del rey. Gracias. 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 Gracias.